Ayer iniciamos con la primera parte de cabot, que quiere decir honra, honor, dar honra, jacol cabot, toda la honra, toda la honra, la más grande honra. Entonces la segunda parte de lo que es cabot, del que le habla su servidor, el doctor Javier Palacio Celorio, de la Kejila Congregación Gozo y Paz, Canave Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.soypaz.org Y puede usted encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Entonces decía yo que es la segunda parte de cabot, lo que es la honra. Vamos a ir por puntos, mis amados. Ajin Hamudin. ¿Te acuerdas que quiere decir Ajin Hamudin? ¿Qué quiere decir? Hermanos lindos. ¿Eres lindo? Baruch Esen Yahweh. Número uno. Se honra a Yahweh honrando sus mitbots. Eso lo ministré ayer pero vamos a detallarlo un poquito más. Se honra a Yahweh honrando sus mitbots, guardando sus mitbots. Si no se honran los mitbots entonces no se honra a Yahweh. Vamos a Isayahu 58 y esta es la cita que más les pregunto, es una de las citas que más les pregunto a los que se van vistiendo, a los que ya entraron al pacto de Abraham Abinu. Ese pacto precioso que es la circuncisión que Yahweh hizo con el patriarca Abraham padre de todos los yehudí, de todos los israelitas. Isaías 58, verso 13 y 14. Cuando lo tengan me dicen, Omen. Estamos en pleno Shabbat, mis amados. Tú no compraste, tú no vendiste hoy. No trabajamos hoy porque es día de Hashem Yahweh. En seis días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo reposo. Dice Isayahu, Isaías 58, 13. ¿Lo tienes? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi días, Kadosh, y lo llamaras Delicia, Kadosh, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh. Te estás deleitando. Te deleitaste comer con los hermanos y hablando de la Torah. Aleluya. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. A ver todos el trece y el catorce. Amén. 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 A ver, dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿A qué se está refiriendo aquí? A darte todas las bendiciones. A Jacob le prometió todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Abraham y a Jacob le prometió todas las bendiciones. Entonces, ¿tú quieres bendición? Guarda los mitbots. ¿Quieres prosperidad en todo tipo, en espíritu, en alma y en cuerpo? Guarda los mitbots. Guarda el Shabbat. ¿Quieres ser sanado de tus enfermedades? Guarda los mitbots. ¿Quieres que el Eterno te use grandemente para alcanzar almas en otros lados? Guarda los mitbots. Baruj Hashem. Yahweh. Entonces, una manera de honrar, decíamos ayer, pero lo recordamos hoy, a Yahweh es guardando, honrando sus mitbots porque salen de su boca. No es que se honren los mitbots como tal, sino que se honran los mitbots porque salieron de la boca de Yahweh. Y todo lo que sale de la boca de Yahweh es delicioso, es precioso, es hermoso. Guardar el Shabbat es hermoso. Ahora, en el original no dice venerar. Miren, dice el 13. Si te retrajeras el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día, cadós, y lo llamaras delicia, cadós, glorioso de Yahweh, y lo honrares. En el original no dice venerares, porque viene de la diosa Venus. Entonces, la palabra es honrar, honrar. Roma, pues, puso palabras que todo tiene que ver con dioses falsos. Venerar de Venus. No, reprendemos al diablo y le echamos fuera el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice honrar. ¿Cómo dice el original? Honrar, eso dice el original. Es decir, ¿qué quiere decir honrar? Anota, por favor. Por darle un lugar especial, y el más especial, el único especial, ese lugar lo merece Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces, si tú guardas el Shabbat, verás la gloria de Elohim. ¿Qué hubiera pasado si yo de rebelde me hubiera dicho al Eterno, guarda el Shabbat, y yo no hubiera obedecido? Ahorita no me estuviera usando, y la gloria es para Yahshua HaMashiach, de que se estén alcanzando almas, y de que nos estén contactando. Él se hubiera buscado otro. Por favor, no permitas, por favor, que el diablo te engañe, y que se busque Yahweh a otro, porque tú le desobedezcas. Obedécele todo a Yahshua, porque si no, él se busca a otro. Para él no es inconveniente eso, buscarse a otro. Hay personas que me han dicho, ¿y si no hubiera existido Moisés, Moshe? ¿Y si no hubiera existido Abraham? Por favor, el Eterno tiene todo controlado, y Moshe tenía que nacer. Pero si aún así no hubiera nacido, es un ejemplo muy burdo, él se busca a otro Moshe. ¡Aleluya! Porque aquel que interesa no es el siervo, sino el amo de los siervos. ¿Amén? El Señor, el adón de los siervos. Entonces, la primera forma de honrar a Yahweh es honrando sus mitbots. Número dos. Los mitbots dicen, honrarás a tu padre y a tu madre. Y vamos a Shemot, a Éxodo 20. A Éxodo 20. Es que aquí se trata de ministrar toda la Torah, no parte de la Torah. La Kedusha, la santidad implica todo, mis amados. Si tú no estás honrando a tu papá o a tu mamá, entonces no estás honrando a Yahweh. Y dirás, pero, pues es que mi papá es humano, ¿y qué? Yo estoy honrando a Yahweh. Yo estoy honrando el Shabat, no venerando, honrando a Yahweh, guardando el Shabat. Yo lo estoy alabando, exaltando. Mi papá no entiende. Es decir, tú tienes que honrar a tu papá. Tú tienes que honrar a tu mamá. Porque si no, entonces deshonras a Yahweh. Recuerda que es un decir, a Yahweh no lo puede deshonrar nadie. No lo estás honrando, no lo estarías honrando. Entonces, en Shemot 20 tenemos los diez mitbots. Los diez mitbots. Ahora dice en el Pazuk 12, ¿lo tienes? ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Otra vez, fuerte. Ahora, si honrar a Yahweh es darle un lugar especial, porque él es especial, el más especial, bendito es su nombre. Entonces, tu papá y tu mamá necesitas, tú y yo, darle un lugar especial. Darle un lugar especial. Tú no puedes tratar a tu mamá como tratas a la vecina, o a tu tía, o a tu abuelita. No. Tu mamá es tu mamá y tú tienes que honrar. Tú tienes que honrar a tu papá. Pero es que es un borracho, que no entiende, que la Torá se tiene. Tú tienes que honrarlo. Tienes que alimentarlo. Tienes, si ya está viejito, tienes que ayudarle a comer. Si tuvo un accidente y no puede caminar, tienes que ayudarlo. Tienes que ver cómo y consigues una silla de ruedas y ya después vendrá la quejila. Tienes que poner todo el esfuerzo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando una persona no honra a su padre y a su madre, el Eterno no lo usa. No lo usa. Ahorita vamos a ver en 1 Samuel cómo el Eterno honra a los que le honran. Y una manera de honrar a Yahweh es honrando al papá y a la mamá. Obedeciéndole en todo lo que sea cadosh. Si te manda por unas caguamas, no vas a obedecer. No vas a ser cómplice del diablo. No vas a decir, sí papá, te voy a honrar porque dice la bebé que tengo que ir por las caguamas. No, no dice eso. Tienes que honrarlo, ¿me entiendes? Respetarlo, bendecirlo, ayudarlo, alimentarlo si ya está viejo. Y no es una irreverencia, si ya está viejo, si ya está anciano. Igual tu mamá. Este mandamiento, esta mitzvah, es muy descuidada por muchos que se dicen mesiánicos. Y por eso yo aquí he visto en la oficina pastoral cómo vienen y me da dolor. Han venido muchos kadoshim de varias partes de la república, muchos santos pues para que se entienda. Pero también han venido mucha gente que se dice mesiánica y cuando les empezamos a ministrar honras a tu padre y a tu madre, a veces ni se imaginan que les voy a ministrar eso. A veces, no, es que yo oí que usted me va a ayudar a romper maldiciones y que así voy a tener bendición. Sí, ellos piensan que les voy a hablar sobre las maldiciones, rompimiento de encantamientos, pactos, hechizos, vudú, trabajos de magia negra, blanca, verde o roja, sí. Pero a veces el rojaco es, pregúntale si honra a su padre, pregúntale si honra a su madre. ¿Por qué vino esa pregunta aquí al espíritu? Porque el eterno es su espíritu, aunque tiene su mishkan en Yashuach, Mashiach. ¿Pero por qué puso aquí? Porque no está honrando a su padre y no está teniendo bendición. Y por más que quiere ser usado y por más que levanta las manos para que el rojaco des lo bautice, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del rojaco des, nunca será bautizado, nunca será usado, nunca. Porque deshonra a sus padres y por lo tanto está deshonrando, por así decirlo, entre comillas, al rey de la gloria, a Yahweh. Número tres. Voy por puntos. Anota nada más la idea si no se está haciendo grabado. Si tú te presentaras ante una autoridad importante, lo mencionaba yo ayer, entonces te vestirías con la mejor ropa que posees y te llenarías de perfume. ¿Por qué no hacerlo para el eterno que es el rey de reyes? Fíjate muy bien, ya lo ministré ayer un poquito más profundo. Ahorita no quiero entretenerme mucho en este punto. Pero si para una entrevista de trabajo, no, yo necesito el trabajo. Me van a entrevistar entre cien gentes, espero que me escojan a mí. Tú confías en el eterno porque eres creyente. Pero te pones las mejores ropas, no vas a ir en garras. Te pones el mejor perfume, no te vas a poner algo que huela feo. ¿Qué no será para el rey de reyes? ¿Qué no será para el rey de reyes? Pon mucha atención en eso. Si tú no tomas en cuenta esto de honrar al padre y la madre, de ponerte tus mejores ropas para Shabbat, de perfumarte para Shabbat, y tú puedes decir, no, es que yo tengo una gran santidad. No es cierto. Todo se refleja, es un todo, es un todo, es un todo, todo. Recuerda lo que ministré ayer, que en alguna congregación X me decían, no, es que aquí lo que importa es el corazón. Pero ese lugar olía a pies, que no se habían bañado durante un mes. ¿Qué es eso? Es una irreverencia eso, eso no debe de ser. Debemos de oler grato al eterno. Quiero que abras tu Biblia en Amos, alabado es Yahshua Hamashiach. Bendito es el hombre del eterno. Él nos está advirtiendo, Él nos está diciendo que ya viene, Él ya viene pronto, no tarda mucho, no tarda mucho el rey Yahshua Hamashiach. Entonces, vamos a ver una cita que es vital acá, todo es vital. Cuando tengas Amos, me dices, por favor. Amén. 4.12. Amos 4.12. ¿Quién de ustedes, mis amados Ajim, hermanos, cree que Yahshua viene pronto? Ahora, ¿estás preparado? ¿Estoy preparado? Esa pregunta también va para mí. ¿Estoy preparado? Dice Amos 4.12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. A ver, todos, el 12. Amén. ¿Cuánto tiempo me haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, para que te he de hacer esto, para que te he de hacer esto, oh Israel? Está hablando de preparación. Entonces, la preparación no es llegar y hacer lo que se me ocurra, lo que se me venga a la mente en ese momento. No, hay que hacer una preparación. Tú te levantas temprano, yo me levanto temprano para trabajar, nos bañamos, nos perfumamos. Si vamos a guardar ayuno, aleluya. Si no, vamos a guardar ayuno, lógico, desayunamos, nos preparamos bien para todo, para el trabajo. Cuando tú vas a ver una cita de trabajo, valga la redundancia, cuando te vas a ver con tu prometida, que el noviazgo no existe en la Biblia, pero es un decir, no vas a ir todo maloliente, no. No, entonces prepárate Israel para el encuentro con tu Elohim. Una pregunta, no contesten. ¿Estás preparado? Estoy preparado, va para mí también, para el encuentro con Elohim, Yahshua, porque ya viene pronto. Antes va a aparecer anti-Mashiach. Sí, pero sabemos que viene Mashiach, Yahshua. ¿Estoy preparado? ¿He honrado sus mandamientos o los he pisoteado? Si los he pisoteado, él me podía pisotear y vomitar de su boca. Eso dice Gizgalud, Apocalipsis. Pero si no los he pisoteado, los he honrado, porque salieron de su preciosísima boca, entonces él me va a honrar. Eso dice la Tanaj. Ahorita lo vamos a leer. Entonces pregúntese a ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, y usted, amable, escucha. ¿Usted está honrando los mitbots, los mandamientos de Hashem, Yahweh, o los está pisoteando? Nosotros aquí, ¿los honramos o los estamos pisoteando? ¿Guardas el Shabbat como se te antoja o lo guardas como el Eterno lo demanda? ¿Ya entraste al pacto que es un mandamiento para tomar Pesach? Pesach, faltan tres meses y medio, ya menos de tres meses y medio. ¿Ya entraste al pacto o todavía estás esperando? Si tú no honras al Rey, Él te va a deshonrar. No busques esto. Ahora, la preparación consiste tanto en el alma como en el cuerpo. Ministraba yo ayer que cuando Yahweh le dijo a Moshe que se iba a mostrar en el monte de Sinaí, al tercer día, que todos se bañaran, lavaran sus ropas y no estuvieran con sus mujeres. Y he ministrado que las relaciones sexuales no son pecado. Pero el Eterno quería que estuvieran en comunión con Él. Que no se distrajeran. Hay que tener comunión con Él. No todo es sexo. No todo es negocio. El principal es Él. Bendito es su nombre. Entonces, Amos 4.12 Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. El Eterno está diciendo que Israel se prepare, pero el pueblo de Israel, me estoy refiriendo a la casa de Judá y la casa de Israel, no se está preparando. No guardan Shabbat. No guardan Moadín. Me dio mucha tristeza hoy, que el pastor que va a venir dentro de ocho días me dijo, Roe, aquí la mayoría de judíos él dijo así, no guardan el Shabbat, abren sus negocios en Shabbat. ¿A usted le interesa eso, pastor? ¿A usted le interesa eso? ¿O le interesa a usted obedecer al Eterno? ¿Usted va a seguir el ejemplo de ellos o el ejemplo que nos pone Yahshua? No, el ejemplo que me pone Yahshua. Entonces, olvide usted de eso. Y entonces, él aceptó que tiene que guardar el Shabbat. Baruch Hashem Yahweh. ¡Aleluya! La casa de Judá y la casa de Israel, mis amados, no está honrando al Rey de la Gloria. Por eso el Eterno aquí lo dice en una forma de advertencia. Prepárate, Israel. Prepárate. Prepárate, Israel. Prepárate. Para ser salvos, hay que venir al Dios de Israel. Repite conmigo. Para ser salvo, hay que venir al Elohim de Israel. Repite conmigo. Para ser salvo, hay que obedecer al Elohim de Israel. Hebreos 5.9. A ver. Hebreos 5.9. Para ser salvo, hay que guardar sus mitbots, porque son las acciones justas de los santos. Es la vestimenta que nos da. Eso está en la Tanaj. Este pastor lo entendió perfectamente bien. Perfectamente bien. Ahora, si una persona quiere comer de Pesach, dice Shemot 12.48, que tiene que ser circuncidado. Sea le circuncidado todo varón de los extranjeros que moran entre los hijos de Israel. Pero resulta una cosa impresionante, que cuando viene uno al Dios de Israel, ya no es uno extranjero, ni advenedizo. Ya no es uno extranjero. Tengas o no sangre judía, eres parte de Israel. Y por lo tanto tienes que guardar todos los mandamientos, incluyendo Shabbat, Moadín, circuncisión, todos los pactos. Entonces solamente así se pone uno en el pueblo, el eterno nos pone en el pueblo de Israel. Somos israelitas, nada más. Un israelita no lo puede ser de aquí para acá y de aquí para acá. Tiene que ser lo completo en los varones, de la cabeza a los pies. Eso dice la Torah y yo le creo a mi Elohim. ¡Aleluya! Tenemos el mismo Elohim. Estamos hablando del mismo Elohim porque los demás dioses nos salvan y los demás dioses prometen mentiras. Mira ahorita. Parecía impresionante. Ahorita voy a hablar algo sobre eso. Ahora, cada mitzvah requiere embellecerse. Embellecerse. Podemos embellecer la mitzvah, los mitbots. Podemos embellecer los mitbots. Yo lo voy a explicar ahorita. Darlo extra para Hashem, Yahweh. Darlo extra. Lo que cuesta trabajo. Lo que cuesta trabajo. Lo que requiere malpasos, desvelos, ayunos, lo que requiere el desprecio de la gente. Él nos pide todo. Porque así, solamente así, se honra al Rey, Yahweh. Así. Entonces, cada mitzvot, mis amados, hay que embellecerlo. A ver, ¿cómo es eso? Yo no te vengo a predicar, aunque esté cansado, con Aleluya. Aleluya. Yo te digo, Aleluya. Fresco tiene que salir de mi boca el Aleluya. Si no, mejor no lo pronuncio. Pero como no puedo dejar de alabar, de exaltar al Eterno, porque yo ministré ayer, que Él no necesita de nuestra honra, pero nosotros sí necesitamos honrarle. Nosotros tenemos esa, al menos los salvos, esa necesidad de honrar al Rey, de alabar al Rey, de aplaudirle al Rey, de gritar al Rey, Aleluya, te amo, cuánto te amo, bendito eres. El Eterno se puede derramar en cualquier momento. No me estoy refiriendo al bautismo del Ruach HaKodesh. Ayer, perdóname, yo me estaba poniendo los calcetines y en ese momento el Ruach HaKodesh se derrama, no para bautismo, sino se derrama y me empieza a ministrar y entonces no me pude poner los calcetines, empecé a llorar y dije, cuánto te amo, Yahweh, cuánto te amo. Eres mi todo, Padre, toda rabai, y empecé a hablar en hebreo. Cuánto te amo, Padre, eres mi todo, eres precioso, eres lindo, eres hermoso. Y empecé a llorar, a llorar, poniéndome los calcetines. A ti te va a pasar lo mismo si te enamoras de Yahshua. Y en el menor momento te vas, a lo mejor tú estás guisando, mi amada, a Jot, hermana, y en ese momento, si empieza un derramamiento, el Ruach a Jodés, más le vale que apagues los frijoles, porque empieza uno a estar como en un éxtasis, esto no es locura, está en la Tanaj, y empiezas a alabar al Eterno y acabas llorando y acabas de rodillas. ¡Aleluya! 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 ¡Él es precioso! ¡Eso es embellecer un misbot! ¡Bendito eres Geshem, Yahweh! ¡Toda Rabá, Padre, eres bueno! ¡Tu Rahamín es para siempre para tus hijos! ¡Embellece los misbots! ¡Embellece los misbots! ¡Embellece! ¡Ahorita vamos a hablar de eso! Si se puede embellecer un misbot, y tú me podrías decir, es que un misbot de todas maneras es bello, sí, es bello el mandamiento, de ti depende y de mí embellecer ese mandamiento más. El mandamiento es mandamiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos, yo te quiero decir esto, miren, mira, alguien quien no tiene cuidado de ello, o sea, de embellecer un misbots, o de honrar a Yahweh, no puede ser honrado por Yahweh. Ajim, preciosos, Ajim, jamudín, hermosos, pon mucha atención, tú y yo necesitamos urgentemente más honra del rey. O sea, nosotros le honramos, él nos honra. Necesitamos urgentemente más honra del rey. ¿Qué es eso? Más bendición, más protección de la que nos ha dado, más unción de su Ruaj a Codes. Necesitamos la plata para el dinero, el Kesef, en hebreo, el dinero para producir más discos. ¿Qué va a pasar? Entonces vienen los 300 pastores, voy a ir, se ministran 300 pastores. Muy amados pastores, miren, la Torah es así, así. ¿Le entendieron? No, pues les tenemos que regalar un disco. Entonces vamos a grabar 300 discos, el ajim del ministerio, de la Torah, 300 de la restauración y 300 de la mala interpretación. Ah, que ya no hay portadas. Ahorita vamos a ofrendar y va a haber para las portadas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces está embelleciendo una mitzvá, un mandamiento, que es llevar su palabra. Vamos a 1 Samuel, por favor, mis amados, 1 Samuel, 1 Samuel 2, 30. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Quieres bendición de todo tipo? Apenas en, cuando fui al, a dar la plática del trastorno bipolar, y ayer también cuando fui a dar la plática, antier que fui a dar la plática, allá con el doctor que me invitó en Polanco, me decían, ¿cómo puedo yo ser bendecido? Ah, guardando los mandamientos. Y se los mostré. Primera de Samuel 2, 30, dice, ¿sí lo tienen mis amados? Por tanto, Yahweh el Elohim de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Está hablando a Elí. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. A ver, vamos a leer todos desde, nunca yo tal haga. A ver, todos, omen. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, caboz, y los que me desprecian serán tenidos por poco. ¿Está escrito? Así es que así se cumple. Ahora, la gente piensa que siempre es prosperidad económica, es parte de, nada más. El dinero no como fin, sino como un medio para obtener cosas, pero para que la gente sea bendecida. No para cosas superfluas, sino para que la gente sea bendecida. Subraya ese versículo. ¿Estás honrando a tu padre? ¿Estás honrando a tu madre? ¿Cuidas a los viejecitos? ¿Les da su semana? ¿O les da su mes? Yo no tendría autoridad, mis amados, de estar en el púlpito, si yo no bendijera a mi madre. Mi padre ya murió. Yo no tendría ninguna autoridad. El diablo ahorita me hubiera dicho, cállate, no tienes autoridad para hablar así. Pero tengo que bendecir a mi madre, y lo hago con mucho gusto, y embellezco esa mitzvah. Amén. Nada que, ten, te toca mamá, tu mes. No, mami. Bueno, yo no sé cómo le hables a tu mamá, pues yo le digo mami, mami, aquí está. Ten, necesitas algo más, me avisas. Para eso tengo manos, para trabajar. Y ganar el dinero. Aleluya, con la bendición del Eterno. Pero no, ten, te toca. Es eso. O los maridos que llegan y le dicen a la mujer, ten el gasto, se lo avientan en la cara. Verdaderos hijos de Satanás. Entonces, nosotros debemos de honrar a Yahweh, y él nos honra. Te va a honrar a ti, de muchas maneras. El Eterno reparte sus dones, como a él le place. Número que sigue. Cuando una persona es descuidada, quiere decir que no ha entendido nada de quién es su majestad en el cielo. Voy a volverlo a repetir. Cuando una persona es descuidada, en su ministerio, va para los que tienen ministerio, aquí, todos, todos, no se sientan ofendidos, es para exhortar. Cuando una persona es descuidada, quiere decir que no ha entendido nada quién es su majestad en el cielo. No venimos aquí a cantar cumbias, ni a que yo te predique secta de la prosperidad, como la secta de la... No, estamos meditando la Torah, venimos a alabar al Eterno, a que sea tarde. Sus hijos tienen que estar bien cuidados, pero también tienen que estar bien alimentados de la Torah. Allá con nuestras... Ají, nuestros hermanos, maestros y maestras. Todos tenemos que ser excelentes en lo que hacemos para Yahweh. Entonces decía yo, cuando una persona es descuidada, quiere decir que no ha entendido nada, nada, no ha entendido nada de quién es su majestad en el cielo. Y no cree por tanto que la Shejina, fíjate muy bien, esto es importante, no cree por tanto que la Shejina de Yahweh se pose en su hogar en Shabbat. Aquí está la Shejina de Yahweh y no me equivoco. Aquí está su luz. Quiero hacer un paréntesis, pero lo voy a hacer... Es decir, que lo que yo digo es para tejilar la gloria del Eterno. Varios de los que se salieron de aquí, de la congregación en un momento dado, diciendo, no, esto está mal, que están judaizados, etcétera. Se han ido enterando que esta Kejilaya empezó a tener hijas por otros lados, en todas las partes de la República y en toda Latinoamérica. Y ahora en España. Entonces me llegó el rumor, porque a veces me comentan los ancianos, el hermano fulano o la persona fulana dice, ¿cómo me salí de gozo y paz? Es verdad eso que te estoy platicando, no es para presumir. Gozo y paz no salva a nadie, pero aquí está la Shejina. ¿Cómo me salí de gozo y paz? Cuando ya se van enterando de que ya se abrieron congregaciones acá, allá, allá, y aquí, y allá, y allá, dice, ¿cómo me salí? Porque ya entendieron que la bendición está acá. No digo que seamos los únicos ni los mejores, pero la Shejina está acá, la luz está acá. Ahora, habrá otra gente que diga, no, eso no es para mí. Perfecto, no es para ellos. Y se acabó, y los bendecimos, y ni siquiera contendemos, nada. Pero hay gente que quiere regresar, porque dice, ahí está la bendición, ahí está la bendición. Ciertamente, este no estaba loco, ¿sabía lo que estaba diciendo? Claro, si me meto en ayuno, ¿cómo no me va a hablar el Eterno? Él es bueno. Entonces, si llegaran a regresar, serían bienvenidos. ¿Amén? Pero aquellos que realmente demuestren que aman al Eterno. Entonces, una persona que es descuidada en su ministerio, quiere decir que no ha entendido nada de quién es su majestad en el cielo, y no cree, no cree, no cree que la Shejina esté aquí. Si la Shejina esté aquí, yo tengo que hacerlo extraordinario por el Eterno, porque la Shejina esté aquí. está aquí. Si la or, la luz de Yashua está aquí, yo tengo que dar lo extraordinario por predicarles lo mejor posible. No para presumir, sino dar bien el mensaje. Que se capte, que lo prepare, que me desvele escribiendo y buscando las citas. No puede ser un mensaje, ahí se va. Y esto es para el sonido, para la alabanza, para los maestros, para los servidores, nada de que, no, todo con amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, una persona no cree que la Shejina esté aquí. Es prácticamente posible que así sea. Ahora, ¿por qué? Una pregunta, ¿cómo se colocaría la Shejina, la presencia divina, en un hogar, voy a hablar del hogar, donde no se honra al rey como se merece? Voy a volver a repetir esto. ¿Cómo se colocaría la Shejina, la presencia divina, de Yahweh, de Yahshua, en un hogar, donde no se honra al rey como se merece? Te voy a poner un ejemplo de cómo se puede embellecer el Shabbat. El Shabbat es bello. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, nuestra obligación, cómo es embellecerlo? ¿Haciendo la cena de Shabbat de mala gana? Ay, no sé ni qué guisar para la cena de Shabbat. Ay, a la mera unos tacos, a ver ahí. Eso no es embellecer la cena de Shabbat. La cena de Shabbat debe ser bella. ¿Se escuchó? Bella. ¿Qué le voy a hacer a mi familia, pero para darle gracias al Eterno, que es el día que Él declaró que los hijos de Israel debemos de recordar que salimos de Egipto? Bendito es su nombre. La creación, más bien. Ahora, una, 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 una cuestión para ustedes, mujercitas. ¿Se podrá posar la Shejina? Pongan atención. ¿Se podrá posar la Shejina en tu mesa, en tu mesa, en Shabbat, lavando los trastes o trastos de mala gana? Va a ser Shabbat. Voy a, ay, tengo que poner la mesa. Ay, qué flojera, ¿no? Qué gran cosa, poner una mesa. Y los trastes de mala gana, todos ahí, todavía con el, oliendo a choquilla, eso, eso es malo, eso no te va a traer bendición, no te va a traer bendición, te puede traer maldición. La Shejina no se posa ahí. No seríamos dignos de él. Caboz, honra, embellecer. ¿te acuerdas que vivimos ayer que es embellecer? Esto es embellecer. Lavar los trastos o trastes, como tú le quieras llamar, de buena gana, preparar la cena de Shabbat con todo amor para las hermanas, las, las ajín. Ahora, ¿cómo tienes tu casa en Shabbat para recibir al Shabbat? Está patas para arriba, todo tirado, la mesa está sucia, el mantel está sucio, todo eso es deshonrar al Eterno. Que te digo, vuelvo a repetir, no es tanto deshonrarlo, sino no darle la honra que él se merece. Caboz, toda la honra. El mantel tiene que estar impecable, tú menorá o las velas que tengas ahí con aceite de preferencia, con los vasos con aceite, tienes que tener preparado tu encendedor, tienes que llegar de buena gana a tu casa, ya a veces llegamos cansados, padre, qué hermoso, esto es una hermosura de Shabbat. Y entonces el varón empieza, en el caso mío, empiezo yo a cantar y entonces mi esposa y mis hijas empiezan a cantar y después a cenar, rico, aleluya. ¿Eso es una carga? Contesten, ¿es una carga? ¿Es una delicia eso? ¿Es una delicia? ¿Eso es una carga? ¿Eso es ser un fariseo? No, eso no tiene nada que ver, eso es una delicia. Ahora, pregúntate, ¿estás embelleciendo el Shabbat? ¿La Mitzvah del Shabbat? ¿De honrar? ¿De llamar su día glorioso? No de venerar, de honrar. ¿Acaso es posible pensar que la Shejina del Eterno vendrá? No. Una persona que reconoce la majestuosidad divina, honra al Rey en todo, en todo, en todo, Se honra en todo. Ahora, pregúntate, si yo tengo mi mantel muy limpio y mis velas y esto y el otro, tus lámparas con aceite y la cena la hago con mucho gusto y honras a tu padre, honras a tu madre, le das al viejecito para que se sostenga, como está tu vida y mucho gozo en Shabbat, no es posible que seamos hipócritas. Una persona que no reconoce, vuelvo a repetir, la majestuosidad divina no honra al Rey, por lo tanto, esta persona no será honrada por el Rey. Imagínate, ¿quién quiere ser honrado por un Rey? Aquí, mundanote, todo el mundo, por eso, andan ahí tras los Reyes, pero nosotros seguimos a Yahshua y Él es el Rey, Él es el dueño de todo, entonces, si tú lo honras, Él te honra, Él te bendice en todo. Hay que honrarlo. Shabbat, fiestas, vamos a danzar, danza, y tú puedes danzar, estás sano, no tienes problema para danzar y no danzas, no te gozas ni aplaudiendo, no estás honrando, no estás embelleciendo el Shabbat, no estás embelleciendo. Mi función entre tantas, gloria a Yahshua, es enseñarte a embellecer el Shabbat. Por eso, yo me bajo y digo, ajín, todos a exaltar al Eterno, a alabar al Eterno, todos vamos a danzar, todos, todos, danzale con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Lo pronuncio? ¿Cuánto hay acá? ¿Lo pronuncio? Te estoy diciendo entonces que embellezcas el Shabbat. Eso es, que dancemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, que no lo hagamos de mala gana, porque él lo va a recibir. No, no lo va a recibir. Ahora, si en un pueblecito, aunque haya una casa humilde, el rey del lugar vendría a visitar a esa familia, ¿acaso esa familia sería tan insensata de no limpiar, barrer la casa, preparar una buena comida, porque es un importante visitante? Entonces, vuelvo a repetir, está un pueblecito, viene el rey, viene el rey, viene el rey, sí, y dice que va a comer en tu casa. ¿Cómo es posible? Rápido, a limpiar la casa, los trastes, los trastos, el mejor mantel, la mejor comida, viene el rey, pero el rey mundanote, estoy hablando del rey de la gloria, se prepara, ayer yo ponía el ejemplo del presidente de la república, se prepara todo, lo mejor para el rey, pero es mundano. Aquí estamos hablando del rey de la gloria, que en Shabbat se manifiesta más que entre semana, eso te lo puedo asegurar. Aleluya. Entonces, ¿por qué no embellecer el Shabbat? ¿Por qué no bañar por qué no perfumarse para Shabbat, para el rey? Embellecer el mitzvot, la mitzvah, el mandamiento, ya está dado el mandamiento, guarda el Shabbat, sí, ¿cómo lo voy a guardar? Como se me pega la gana, no, le voy a dar lo mejor al rey. Aleluya. Los que tenemos barba, alabársela otra vez, sí, dos, tres veces al día, alabársela otra vez, tenemos que estar limpios para el rey. Baruj Hashem, Yahweh Sebaot. Si tan solo eso lo comprendiera el pueblo, tendría bendición hasta que sobreabunde. Qué tristeza es cuando alguien, ¿por qué no ha venido fulano? Es que no tiene para la combi. Eso es una maldición. Eso es una maldición. Eso no puede ser bendición. ¿Tú crees que el Eterno te va a pagar para tu combi, para tu taxi, o para que en un futuro, si tú eres un buen hijo, te dé tu bicicleta, tu motocicleta, un coche, no de lujo, un coche que sirva para que vengas a honrarle, claro que te lo da. Claro que te lo da. Sí te lo da. Sí te lo da. Y no estoy hablando de una prosperidad barata, estoy hablando de honrar al rey. Aleluya. ¿Puedes alabarle acaso? Claro que sí. Qué tremendo. Que el pueblo entienda, bendito Padre amado. Embellece el Shabbat, embellece los mandamientos, embellecelos. Si te dice que honres a tu padre y a tu madre, honralos, pero de buena gana. Dale el dinero de buena gana. Bendice a tu padre de buena gana. No le des así nada más. No, mi amado. Te maldices. ¿Qué no será para el rey? Aleluya. Ahora, el Ruach HaKodesh del Eterno se hace presente todos los días. Sí. Pero Elohim distinguió el Shabbat y lo dio por señal a los Bnei Israel y todo aquel que diga que es de su pueblo tiene que honrar a su rey como se merece el día que él demanda y como él quiere. No como nosotros se nos ocurra o querramos. Entonces, ¿estamos guardando Shabbat? Sí. ¿Estamos embelleciendo el Shabbat? ¿Cómo se lavan los trastes? El mantel. Perdóname que sea repetitivo, pero hay que insistir mucho en estos puntos. Pero lo que acabamos de decir, ¿se honra al padre y a la madre? ¿Se da de comer a la viuda, al huérfano, al menesteroso? ¿Se ayuda al necesitado? Sí. Sí. Por eso el Eterno bendito es su nombre. Jacob el Kabot para él nada más. Por eso el Eterno nos está abriendo las puertas. Y estamos teniendo el gozo de llevar más almas. Él es, Él es el que agrega, no nosotros. Pero nos está permitiendo predicarles a otros de la Torah para que vengan a conocer la Torah y conozcan las fiestas de Hashem, Yahweh. ¿Amén? Ahora, la humildad del Eterno es muy diferente a la de los humanos. En hebreo es Anabá de Yahweh. Fíjense muy bien, la humildad del Eterno es muy diferente a la de los humanos porque Él es el Ojim. Anabá quiere decir humildad de Yahweh. ¿Cómo es eso? Es el cuidado que el Ojim tiene de sus hijos y de sus criaturas. Eso es Anabá, ser humilde, pero también tener a Yahweh, que es amor. Y es muy diferente. Te voy a poner un ejemplo claro. El ser humano está acostumbrado a ser un hipócrita y decir, no, es que yo soy el más humilde de sus siervos. Yo digo que no somos los únicos ni los mejores y eso es verdad. Hay gente que sabe más de Torah. Hay gente que está más ungida. Eso es lógico. No estoy siendo hipócrita ni falso. Pero cuando alguien dice, no, es que yo soy, no, no, yo quiero ser muy humilde, soy muy humilde. Es una falsa humildad. La humildad no es así en Yahweh. Él tiene atributos de quien es, de Elohim. Entonces, entre sus atributos está Anabá, que es humildad, y Ahabá, que es amor. Y entonces, él tiene cuidado de sus hijos y de las criaturas. ¿Por qué comen los goyim? ¿Por Rahamín? No, Hezgot. Hezgot. Es misericordia para el perdido. Él tiene misericordia. Él no quiere que los perversos se pierdan. Así que, nosotros como hijos debemos de actuar con Ahabá, amor, y Anabá, humildad. Pero, como él nos lo enseña, es eso. El cuidado que Elohim tiene por sus hijos, así tú tienes que tener el cuidado, el cuidado de guardar los mitbots, el cuidado de honrar a tu padre, el cuidado de honrar a Hashem Yahweh cuidando a tus hijos. ¿Les exiges santidad o les apapachas el pecado? Pon mucha atención, en esto, es algo profundo. El Eterno tiene cuidado de sus hijos y sus criaturas, perfecto. ¿Tú estás teniendo el cuidado que él tiene? El Eterno te ha dado lo mejor, que tú no lo hayas tomado muchas veces es tu problema, ya te dio la herencia, no entras al pacto, ese es tu problema, hay que tomarlo. Él quiere que vistas talit, te quiere vestir como un príncipe, pero tú quieres seguir como un gollín. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Él te quiere vestir como un príncipe, esta es la vestimenta de un príncipe porque somos hijos del rey y no para nuestra gloria. Ahora, vuelvo a repetir este concepto porque no quiero avanzar si no se le entiende. Yahweh tiene cuidado de sus hijos y sus criaturas. ¿Tú estás teniendo el cuidado con tu padre, con tu madre, lo estás honrando? ¿Estás embelleciendo el Shabbat? Así que, si nosotros nos llamamos hijos, tenemos que actuar como él. Tenemos que honrar a Elohim y si no actuamos con el honor que merece Yahweh, entonces, preparémonos para el castigo. Es así. No tengo para la combi, es un barazo, no es otra cosa. Hay crisis, claro que sí, pero si no se está honrando al rey, claro que no se va a tener para la combi, claro que no se va a tener para comer bien, claro que no se va a tener para vestir bien, eso es lógico, eso es lógico, eso es lógico, eso es lógico. Los países pobres es porque maldijeron a Abraham, a África, maldijo a Abraham, ¿ve? Está muriendo de hambre. Si lo hubieran bendecido, ahorita África estuviera súper bendecida, pero no quisieron eso. Ahora, anota, por favor, los que no conocen a Elohim por tener miedo al castigo, fíjate muy bien la profundidad de lo que voy a decir, es algo profundo, mi amado, por favor. Los que no conocen a Elohim por tener miedo al castigo, vamos bien, ¿puedo continuar? Se refugian en un ser humano superior o a las imágenes. Esto es muy profundo para entender. Los que no conocen a Elohim, tú conoces a Elohim, los que no conocen a Elohim tienen miedo, por eso andan con cantidad de amuletos y cosas, la virgencita fulana, el santito fulano, en su taxi, etcétera, porque tienen miedo de estrellarse, tienen miedo de un accidente, no confían en Hashem Yahweh porque no lo conocen, pero tú sí. un mesiánico no puede traer una pata de venado en su coche, es una irreverencia, es una herradura, nosotros no hacemos eso. Las patas de venado ya lo miren, ustedes se utilizan para la buena suerte, eso es satanismo, eso es brujería, magia negra. Entonces, un mesiánico no hace eso, no traemos en nuestro coche nada, 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 el espejo retrovisor y se acabó. Entonces pongan mucha atención, los que no conocen el ojín por tener miedo al castigo, le va a castigar Diosito, dicen ellos, no, no es Diosito, él no es pequeño, él es grande, bendito es un hombre. Tienen miedo, entonces se refugian en un ser humano, eso es algo satánico, entonces por eso, beso al papa, beso al obispo, beso a todo, se refugian en un ser humano, es humano, es igual que ellos, peor. Se refugian en las imágenes, ahora que fue un saméxico yo me quedé también sorprendido de eso, el ídolo acá de 10 kilos, yo creo, va todos encorvados caminando, uno lo ve así con los pies sangrando porque iban a la basílica. ¡Qué engaño de Satanás! ¡Qué engaño! Eso se va a acabar pronto, eso se va a acabar pronto. Entonces, ellos tienen miedo a el ojín, no lo conocen, pero tienen miedo, se refugian en un ser humano o se refugian en las imágenes. Por eso, tú cuando viniste a tu familia y llegas, tienes que tirar todo esto, no, primero ministrale quién es Yahshua, por qué vino, el amor, por qué vino Yahshua, no le hables de las imágenes porque él no te va a entender, él está refugiado en eso, su refugio es eso, esa plata, esa madera, ahí se refugian, ellos no entienden eso, ellos no van a entender eso, pero tú sí entiendes que tu refugio es Yahshua, aleluya, el miedo al castigo no engendra sentimientos nobles hacia el eterno, anótalo, el miedo al castigo no engendra, o sea, no da sentimientos nobles hacia el eterno, yo temo al eterno en un sentido, se teme, dice en la Biblia hay que temer al eterno de no hacerlo enojar, por amor, pero no porque me vaya a dar un embarazo porque él es bueno y si obedezco sus mitbos y embellezco sus mitbos yo no tengo por qué tener miedo de nada, al único que hay que temer es a Hashem, Yahweh, aleluya, ahora, nos vestimos con ropas elegantes para el Shabbat, a veces me preguntan ¿por qué se viste usted de negro? mira, el negro es el color más elegante, si alguien se viste con un traje gris se ve opaco, no sé, hay algo ahí, se viste de negro y su corbata roja, se viste bien, es un traje bonito, es un traje elegante, pero ¿qué pasa si el hermano no tiene para un traje que venga bien vestido, que venga oliendo bien y se acabó? ahora, voy a ministrar algo que hace un momentito el Eterno me mostró, ¿tú anhelas el Ruach HaKodesh? ¿el bautismo del Ruach HaKodesh? ¿tener bendición? ahora no contes, estás honrando a tu padre, a tu madre, embelleces el Shabbat, lo embelleces, danzas para el Eterno para que te vean que el grupo de acá es mejor que el de acá y que ellos hacen pasos más rebuscados que los de acá, no, entonces estaríamos re mal, si se hace eso, no, se danza para él, la Kabodesh para él, no para el de acá, para mí, no, 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 es para él, entonces, dice el Tejilín que él nos concede las peticiones de nuestro corazón, la disposición, y con esto voy terminando, debe ser total y no cierres tu biblia, todavía no he terminado, la disposición tiene que ser total, 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 tú tienes que tener el corazón entero para Yahshua, en segunda de crónicas, anota la cita, pero no vamos para allá, 16, 9, dice, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, segunda de crónicas, 16, 9, ¿a qué se está refiriendo aquí? Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar su poder, él tiene poder, sí, él quiere compartir ese poder, él quiere que nosotros como sus hijos tengamos poder y recibiréis poder, dijo Yahshua cuando haya venido el Ruah Hakodesh, el Espíritu Santo, ahora, vamos a necesitar mucho poder para aguantar todo lo que viene, mucho, mucho poder, muchísimo, lo necesitamos y urgente, ya viene la guerra, ahora, si tú eres perfecto para con él, que lo que te va enseñando de la Torah o lo que se te va enseñando aquí de la Torah, que es él, bendito es su nombre, se te va enseñando, tú vas siendo perfecto, tú vas cumpliéndolo, embelleces el Shabbat, ahora ya no vas a guardar el Shabbat igual como este, no, dentro de ocho días cuando estés lavando tus trastes te vas a acordar, no, se me ministró que tengo que lavar los trastes con mucho amor, que no tiene que oler a choquilla, yo no sé qué es eso, pero lo he oído, pues, hoy huele feo, pues, aleluya, que voy a danzar, voy a danzar con todo mi corazón, que vamos a poner el mantel, si, ay, tiene una rotura el mantel, antes de Shabbat, una costurita, o si no, voy yo con mis hilos y ya le botemos una sutura, pero que se vea eso bonito, puede ser tu hogar muy sencillo, si, muy sencillo, pero que sea elegante para Yahweh, embellecido para Yahweh, aleluya, aleluya, ahora, yo le decía hace ratito a un aj, un hermano, lo que les he comentado del Salmo 131 que solamente tiene tres pasú, y entonces es de adoración y después callarse para oír la voz del Eterno, quiero comentarles, quiero compartirles algo que se va aprendiendo con la vida, tú hablas a tu casa y siempre te contesta tu abuelita Juanita, voy a poner un ejemplo, si hay aquí Juanitas, abuelitas, Juanitas, no se vayan a sentir, por favor, entonces tú conoces la voz de tu abuelita Juanita, porque siempre le hablas, entonces te contesta, ella te va a contestar, bueno, desde que dice, bueno, ya sabes que es Juanita, tu abuelita, abuelita, ¿cómo estás? Bien, oye, por favor, no me pasas a Carmen, es un ejemplo, escucha bien, tiene profundidad esto, no me pasas acá, sí, hija, o hijo, ahorita te la paso, ya, conoces la voz de tu abuela, porque le hablas, porque escuchas su voz también, ahora, ¿dónde está el problema de que tantos ají me dicen, es que no sé si viene de Dios o estoy confundido o viene del diablo, es que no hablas con el Eterno, y entonces no conoces su voz, pero cuando alguien se mete en Kedusha, en santidad, se honra al Padre, se honra a la Madre, se honra a los mandamientos, se embellicen los mandamientos, se guarda uno los ojos, las manos, los pies, todo, en santidad, y empieza uno a alabar al Eterno, exaltarle su nombre, se encierra uno en ayunos, y dice, Padre, habla, quiero oír tu voz preciosa, y él empieza a hablar, y empezamos a escuchar su voz, en lo espiritual, él puede hablar con voz audible, si quiere, si le plaza, pero habla, él habla al Espíritu, y entonces conocemos su voz, mira los pajaritos, aleluya, conocemos la voz, decimos, si Padre, eres tú, si quieres que vaya a este lado, si, que les hable a estas personas, si, y entonces, vamos, y hay fruto, vamos, y hay fruto, vamos, y hay fruto, no es, se me ocurrió ir al estado de Zacatecas, ¿qué es eso? ¿cómo que se me ocurrió? yo me tengo que encerrar en ayuno, si le tengo que yo vaya a Zacatecas, quiere que vaya a Zacatecas, voy a Zacatecas, pero tiene uno que oír su voz, ¿sabes por qué tú no reconoces la voz de Yahweh? porque no estás acostumbrado a escuchar su voz, con tu abuelita hablas, y escuchas su voz, la conoces, dice Yahshua, mis ovejas conocen mi voz, y me siguen, Maru Hashem Yahweh, entonces cuando una persona, ese problema se tiene que acabar, no en todos, aquí hay mucho Kadoshim, y tú vas camino en santidad, pero no sé si es Dios, o es mi carne, no sé, no va a ser un engaño del diablo, no, no, cuidado, no, 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 estás bien confundido, no conoces cómo habla Yahweh, enciérrate en ayuno, tres días mínimo, mínimo, en ayuno, mínimo, y entonces, en santidad, empezarás a oír la voz de Yahweh, ¿quieres que vaya yo acá, padre? Él te va a decir sí, te va a dar indicaciones, te abre las puertas, y entonces empieza la bendición. Ahorita, hermanos preciosos, ajín, jamón, donde he ido, donde el Eterno me lleva, es porque le ha dado primero su sí, así, voy, y entonces ya se empezó a ver el fruto, si no, entonces estaría yo cometiendo torpezas, ahora, prepárate, porque entonces, lógico, como la congregación está teniendo más hijas, va a ser más odiada de lo que es, a mí me van a odiar, ya me odian más de lo que me odiaban, porque algunos dicen, ¿cómo me salí? Ahora ya están teniendo fruto por todos lados, pero no, hay otros, oh, están teniendo más frutos, ¿tú crees? Sí, claro que sí, porque están ministrados por Casatán, pero mi amado, bendito es Yahshua Hamashiah, que le plació poner su luz aquí, su Shejiná, ¿por qué? ¿por qué le plació poner su Shejiná? Dice la Torah, que él le revela la Torah, a los que le aman, nada más, a los que no le aman, no les revela nada, porque sabe que van a pisotear la Torah, entonces, si estamos embelleciendo los mitbots, y yo te digo, alábale, exáltale con todo tu corazón, con toda tu alma, ese es embellecer, el hecho nada más de exaltarle, ¿qué no será danzarle? ¿qué no será la mesa de Shabbat? ¿qué no será pasar por tu pan y por tu vino, no con cara de amargado, sino con una cara linda para el eterno? ¿qué no será que tú le aplaudas, con todo tu corazón? ¿qué no será que tú no hagas negocios chuecos, tracaleros? ¿qué no será que te guardes tus ojos, tus manos, tus pies en santidad? Y entonces, te revela más Torah, y bendito sea su nombre, nos abre más puertas. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿cómo conocer que es la voz de Yahweh, la administrado? Cuando es Yahweh el que habla, hay shalom, para el que está en santidad, hay shalom, hay paz, no hay duda, si habla la carne, entonces vuelvo a repetir, ya lo he ministrado, ¿será esto o esto? Hay duda, cuando habla el diablo, y la persona está en que tuya en santidad, dice, no, yo no quería pensar eso, quemo ese pensamiento en el fuego del Ruaj HaKodesh, ni siquiera lo recibo, antes de que llegue, lo quemo en el fuego del Ruaj HaKodesh. Necesitas el bautismo en el Ruaj HaKodesh. Y tú puedes levantar tus brazos y decir, quiero el bautismo en el Ruaj HaKodesh. ¿Estás cumpliendo los mitbots? ¿Los estás embelleciendo? Jacol, Kabot. ¿Cómo? Toda honra, o todo honor, y eso es embellecer. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Ahí en tu lugar, no importa que nos tardemos cinco minutos más. Ahí en tu lugar. ¿Estás embelleciendo los mitbots? Cierra tus ojitos, no como un acto religioso, estás embelleciendo. ¿Cómo lavas tus trastes? ¿Cómo preparas la mesa de Shabbat? ¿Cómo vienes a ensayar? La danza, la alabanza. ¿Estudias para enseñarles bien a nuestros niños, ahí en la Yeshiva Shittah? ¿Cómo entras? ¿Cómo cumples tus, los preceptos de tu, los mitbots de tu ministerio? ¿Cómo? ¿Con amor? ¿Los estás embelleciendo? ¿Ya entraste al pacto de Abrahan Abinu? ¿Quieres entrar al pacto de Abrahan Abinu? ¿Quieres cumplir toda la Torah? ¿Quieres ser obediente? ¿Tocas el shofar con todos tus pulmones? Por así decirlo, solamente tenemos dos, pero me refiero, con todo el aire, ¡Aleluya! ¿Haces todo con amor? ¿Das la excelencia? ¿Cantas con todo tu corazón? ¿Embelleces la Torah? La Torah es bella, pero vamos, me refiero, ¿embellece los mitbots? ¿O te son una carga? Yashua dijo, dijera, es mi carga. Entonces, si para ti es carga, es que no eres Bérez Israel. Te equivocaste del lugar. Vete con los goyim mejor. Ahí te vas a sentir más a gusto. Mira que gente se ha salido y ha dicho, ¡Ay! ¡Qué descanso! Allá en Gozo Paz exigían tanto. Exigían el Shabbat. Exigían pasar por pan y vino. Exigían danzar. Exigían las fiestas. Construir la azucar. Exigían. No, aquí ya no exigen nada. Nada más doy mi diezmo y me voy. ¡Qué tontería del diablo! ¡Qué engaño del diablo! Es un gozo guardar la Torah. Repite conmigo esta oración de fe, si tú quieres. Padre eterno, en el nombre de Yashua HaMashiach, yo ahora entiendo que guardar tu Torah es guardar todos los mandamientos, pero también es embellecerlos. Me bañaré, me perfumaré para ti, danzaré para ti, no para que me vean, cantaré para ti, no para que me oigan los hombres, sino para que me oigas tú, Padre eterno. Cumpliré mi ministerio. Llegaré temprano a los cultos. Prepararé bien la mesa de Shabbat. Prepararé las velas. Lavaré los trastes con amor, porque yo sé entonces que tu Shejiná vendrá. Padre amado, dilo de corazón, perdóname, porque he sido irreverente con tu Torah. No me quites el gozo de mi salvación. Padre eterno, en el Bechengadol de Yashua HaMashiach, yo me comprometo de todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, a embellecer el Shabbat, a embellecer las fiestas, a embellecer mi ministerio, a embellecer tu Torah de incumplimiento. Padre, perdóname por insensato. Padre, perdóname por insensata. No haré más eso. Yo quiero cumplir tu Torah y embellecer tus mitbots, porque tú mereces todo honor en el Bechengadol de Yashua HaMashiach. ¡Omen! ¡Beomen! ¡Aleluya! ¡Aleluya!